El próximo 15 de mayo arranca de manera oficial la campaña de vacunación antirrábica y de identificación de perros, gatos y grones. La iniciativa, impulsada por la Comunidad de Madrid a través de la Concejalía de Medio Ambiente, pretende que los dueños de sus mascotas se responsabilicen de estos animales, proporcionándoles los cuidados médicos necesarios que garanticen su salud y bienestar, protegiéndose también a sí mismos de posibles contagios. En el caso de perros, la vacunación e identificación con microchip es obligatoria a partir de los tres meses de edad. Mientras que para gatos, aunque la identificación sigue siendo obligatoria, la vacuna simplemente se recomienda. Con precios que van desde los 11 euros que cuesta la vacuna hasta los 26 y medio del kit completo que incluye inyección y microchip, el proceso se llevará a cabo única y exclusivamente por parte de veterinarios oficiales o autorizados expresamente por la Comunidad de Madrid. Para más información al respecto, se puede contactar con la sección de salud de la Concejalía de Bienestar Social de San Sebastián de los Reyes.